Las pruebas de sonido son el paso cero para empezar a contarte todo lo que pasa antes de Estudio 1. Así que dale play y quedate porque hoy tenemos de todo. Llevamos 20 años nosotros, un poquito más, entonces es ya como un espacio que se volvió tan cotidiano. Bueno, y ahora la pandemia no nos dejó tocar, así que yo ahora, mientras ensayábamos, hace tanto tiempo que no sonábamos juntos. Muy chico, vine a tocar acá, sigo volviendo, así que está buenísimo, está buenísimo que siempre haya música en la TV pública. Spinetta tocó, por ejemplo, acá afuera y ahí a ese show yo vine. No se acelera tanto, o sea, a mí me gusta decir que no se vaya muy rápido. Bueno, si vos pautaste, eso es como vos. Esto va sin texto, sabes que me sale del cora y es honesto, solamente es el estilo que te ofrezco, para que lo veas para tu paladar fresco. El bombo es una P, como si fuese el Increíble Hall, tipo con mucha... Eso. El platillo es el famoso, viste, cuando llamás a alguien... La caja es una K, como en Increíble Hall, para afuera. Para que sea un loop, que es de cuatro, sería... Y eso es un loop. Lo mío no es para agradar a la audiencia. Hay muchos que hablan de ser real y les tengo paciencia. Porque ser real no es fumar, with your soul es el malo. Probar sonido me encanta, digamos, probar sonido acá. Pero el ensayar me gusta, probar sonido cuando tengo tiempo. Yo vi cuando cantaste por primera vez en tu vida. Y si, con Fito y con Luis, que los veían. Es la curia que nos agarramos más o menos del 90. Pero bueno, digamos que antes veníamos haciendo con Pechugo, con nuestros hermanos, así. Claro. ¿Qué tipo de música piensan que hacen? Rap and roll. Rap, qué feo que suena eso. Es una mezcla de rap y rock. ¿Qué tenés vos? 15. Secundario. Luego de siempre. Estarán en la escuela ahí, monitoreo. ¿Cómo, cómo? A mi profesora de Biología que la amo y voy a dar bien esa materia. ¿Quién le podés pedir a la profesora o a la cámara? Nada, que me tenga un buen recuerdo. Que me tengo un buen recuerdo porque no era un buen alumno, así que... Eso. ¿Y acá en Estudio 1 habían tocado ya? Sí, vinimos al programa de la Sole. Che, hay que buscar ese... Nosotros se lo vamos a buscar. Mi caballo se ha perdido y así no me hice. Señal que ya no mamá o así no me hice. Yo la última vez que he venido había como un elefante. Era una cámara gigante, así que era como un tren. ¿Qué pasó con eso? Vení. No lo que es. El futuro. Me iba acá manejando y el otro iba ahí. De esta máquina debe haber filmado las cosas que yo veía cuando era chico. ¿Qué oías vos? ¿Qué te acordás de eso? Sí, Badía. Porque yo eso y aparte después me invito a Badía. ¿Qué? ¿Qué? Sí, hay como siete bailarines que... Yo recuerdo que tenés en Estudio 1. No sé, miles. Vamos a encontrar. Porque hay miles de archivos. Tíldase de acordar. Y vengo, trabajo con mi banda maravillosa. Maravillosa banda que ya después la voy a presentar. Sí. Que ya da para ver. Qué suerte que volviste con los programas. Así podemos tocar en vivo los músicos. Las tres bases fundamentales para improvisar para mí son El flow es cómo fluye tu manera de fluir arriba de cualquier beat de cualquier ritmo. Después está la métrica. Que la métrica es la cantidad de palabras que entran en un mismo tiempo. Por ejemplo, si querés... Y después está el punchline. El punchline es... ¿Viste alguna vez batallas de freestyle? Cuando alguien dice algo y todo el mundo como es que explota. Es el remate que casi siempre tiene que ser contundente. Por eso punchline, como de golpear la línea que golpea. Bien. Y esas serían como las tres nociones básicas para poder hacer un freestyle. Quédate el beat, Luli. Es como que le da play. No, 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 no. No sé si todavía me estoy elevando solamente en el ritmo las palabras encajando. Pero bueno, solo puedo ser que yo estoy rapeando, pero me parece que ahora todos están volando. Hasta aquí todo lo que fue antes del uno. Seguinos en las plataformas digitales de la TV pública. Que comience el show. ¡Chámate cuando llegues! ¡Chámate cuando llegues! ¡Chámate cuando llegues! ¡Que yo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yo ya estoy listo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!